Estoy ya cansado, estar llorado, de verte sufriendo por cada centavo Yo quiero que te dé el amor para ver a mí Me da lo que no voy a volver mi cama sola Una de la vista de mi corazón, de ilusión Que el amor es mi corazón, de él Yo solo quiero que la gente vaya para ganar mi primer millón Para comparte una plaza grande, en donde quede tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción Que desde San Juan estaba rejizo, que desde Sevilla hasta mi rayón No te repito que me van a escuchar en la rueda de la televisión Y así será mi primer millón Apenas de bienes, llamamos Sevilla Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con mi vida y de cara, cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá San Paulina, Rubio y Alejandro San Tranquila quería a Paula y más, solo es una amiga Yo solo quiero que la gente vaya para ganar mi primer millón Para comparte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción Desde Caúna hasta Curaçao, desde Callao hasta Panamá Yo solo quiero que la gente vaya para ganar mi primer millón Para comparte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción Llego de aquí a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador Yo solo quiero que la gente vaya para ganar mi primer millón Ya quiero salir de esta bicicleta Salida nunca sin pensar en la coventa Comprarte un vestido de Oscar de la revista Tranquila que viene mi ribe de yo Yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi ribe de yo Para comprarte una casa grande Que no te quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barra de Vida Y en el cuadrito hasta Lorio Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi ribe de yo Para comprarte una casa grande Que no te quepa tu corazón